Piensen en esto, les estoy compartiendo una vez más vistas de la bahía, simplemente porque vale mucho la pena. Si están aburridos de ver tantos videos sobre Nanaimo, simplemente sáltenselos, y si no, pues disfrútenlos. Porque yo creo que vale la pena. Allá a lo lejos, después de la bruma, de la neblina, que parece la entrada a la dimensión desconocida, están las montañas rocayosas y la ciudad de Vancouver. Porque bueno, me acabo de enterar, en un ratito que tuve internet, que Vladimir Putin acaba de instalar misiles nucleares en Europa. Para aquellos que quieren mantenerse enterados a través de mí, mientras ven la hermosura de este lugar. No importa dónde estemos parados, no importa dónde estemos refugiándonos, el peligro de un holocausto sigue presente, y más ahora que nunca. Bueno, hoy vamos rumbo a un centro comercial, ahí vamos a almorzar, comida barata, ahora sí tenemos un par de cosas que hacer allá, y mientras como, como ya hay wifi, voy a buscar esa noticia, y se las voy a compartir. La cuestión es que yo quisiera saber qué es lo que piensa hacer Donald Trump, porque si en realidad tiene planes de hacer una amistad, un acuerdo de paz, de cooperación con Rusia, obviamente Vladimir Putin no se lo cree, yo ya he dicho que Vladimir Putin es un genio, estratega, y nunca va a bajar la guardia, para él está claro que algo viene, algunos de ustedes que les encantan las teorías de la conspiración, conspiralocas que ven por ahí en otros canales, han de decir que Vladimir Putin ya sabe el plan del nuevo orden mundial, y bla bla bla, sea como sea, el hecho de que Rusia haya colocado misiles nucleares dentro de Europa ya, o sea dentro de la Rusia europea, porque ustedes saben que Rusia tiene una parte en Europa y otra parte en Europa y otra parte en Asia, el hecho de que los haya colocado en Europa, significa claramente que él está preparado para cualquier eventualidad traicionera de la OTAN, porque la OTAN así funciona, nosotros somos el enemigo, no lo olvidemos, por muy bonito que sea el paraíso donde me encuentro, por muy occidentales que nos creamos, por muchas películas polifudenses y noticias falsas que nos meten en la cabeza, el peligro es inminente, y tenemos que estar preparados, ustedes de hecho son, ahorita que no tengo internet, los que me están echando la mano, avisándome a través de comentarios en los videos que estoy haciendo estos días, o a través de redes sociales, sobre las cosas que están sucediendo como esta, y como ya digo, en cuanto me entere más, con gusto haré un par de videos y los subiré hoy por la tarde. Por lo pronto investiguen ustedes mismos, vean RT, vean Hispan TV, si saben inglés busquen algo en las redes sociales, en los canales alternativos de confianza, y mantengámonos informados, piensen en ello.